Amor La primavera, la buena salida La gente es amor De tus mangas Y tus aires tan puros Tu mente en el color De esas montañas Que me somos puro Joaquiro, yo quiero Botarme su caballo Joaquiro, ay, me muero Joaquiro, dame tu amor Joaquiro, yo quiero Botarme su caballo Joaquiro, ay, me muero Joaquiro, dame tu amor Joaquiro, yo quiero Joaquiro, yo quiero